Marcelina que era una niña Talina con los trajes de baños en Calilota, ¿te acordás? O sea, Lucía Miranda, Teresa Fría, Teresa Garvesti No sé, las que no están, Evelyn ahí está Las que no están es porque están de viaje, porque todos viajamos mucho Pero realmente esto de hacer familia de Domenico era algo que tenía pendiente Con Susana hace años que estamos haciendo cosas juntas en silencio de alguna manera Y bueno, al irme yo a vivir a Italia es como que resolví que esto tenga más fuerza Y nada, por eso ahora ya es público Y fundamentalmente que vos estés conmigo Que fuiste la primer modelo que yo fui a tocar el timbre En aquella calle Alvear Entonces yo le digo, ¿y cómo me conecto con las otras chicas? ¿Y a quién querés? Y yo quiero a ti, ni a Mola, las quería todas Y me decía, qué loco este tipo, pensaba ella, ¿no? Porque fue esto con portero, no es que se anunció ni nada Y yo que soy otra lanzada, dije, subí ¿Viste? Fue así Así fue Así que bueno, y ahí arranqué con todas Acá está Mora que va a desfilar, Chinel La verdad que Carmen, que son todas de la Belle Epoque Y yo creo que hubo modelos muy buenas Pero como ustedes, ninguna ¡Son las mejores! Bueno, todos los años el recado tiene Bueno, la generosidad de otorgar premios Reconocimientos a gente que hace una labor solidaria interesante Gracias Gracias